¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les traigo a los catapones. Burbiocatones, los pedos. Burbiocatones los videos. Burbiocatones. Ya pasó la sección catapones. Hoy les traigo un video de productos terminados. Voy a empezar rápido, así no me cuelgo y no se hace muy denso el video. Terminé. Catapones. Estas uñitas postizas de L'Oreal. Estas eran las negras mate. Con unas French en color, en negro también, pero no mate. No me agradan mucho, no por la uña en sí, sino por los tamaños. Son muy cortas. No me quedan. No sé, yo tengo manos chiquitas y así y todo. Me quedan chiquitas. No sé. Después por acá hay otro. Otro pack que me había comprado un poco antes. Con otro diseño en verde y gris. El sistema me gusta la forma de pegar, que es como un sticker de silicona, pero lo pisieron en el tamaño. Mal, lo pisieron en el tamaño. Después, terminé pegamentos para pestaña, perdón, para uña postiza. De la marca... De la marca... No sé qué marca es. Nail Plus. Venía en bordas. Los usé mucho porque son malos. Cuando algo es malo, se acaban enseguida. No me gusta. No me gusta. Todavía no encontré el pegamento para mí. Esas piezas que me rinda, que sea bueno y que no perjudique tan... Las uñas. Después de la misma marca, la Nail Plus, terminé prácticamente un pack de uñitas postizas. Las que quedan son las únicas. O sea, no puedo llegar a formar cinco pares para volver a usarlas. Quedan así uñitas sueltas. Venían decoradas. No sé si se puede llegar a ver. A ver si se llega a ver. Venían decoradas. Eras blancas. Una decoración en... En un rosa, pero apenas perceptible. Parece blanco, pero no es blanco. Es rosa. Muy, muy delicadas. Muy buenas. Muy buena calidad. Lindo tamaño. Pero si te quedaban muy largas no las podías modificar por... Primero había dos con decoración. Y las otras porque tenía French y como iban a quedar deformes. Otro pack más de la misma marca, niñas postizas, pero este es un tono... No es colorado. Es un... Ya les digo. Es un rosa muy intenso. No es fucsia tampoco. Alfa Parf, perdón, Milano. El... El agua oxigenada de 30 volúmenes. Si es buena o si no es buena. No tengo otra para comparar. No he usado otra. No voy a decir... Es buena o no es buena. Lo único que sé es que la marca es bastante conocida y suele tener buenos productos. Después terminé dos sobrecitos de el polvo de colorante, la marca Isue. Dice Extra Blom, con extractos de manzanilla y caléndula. Me mata, a mí el polvo de colorante, me mata, me produce una reacción aléctrica tremenda. Pero no es la marca, sino que es el polvo de colorante. Después terminé un... D'Ain, desodorante. Este es el cítrico. Baufresh, se llama. Pero es el cítrico. Trae 100 gramos. Y es muy bueno, ¿no? Produce reacción aléctrica y tiene un olor así muy... No sé qué me pasa hoy con las palabras. Un olor cítrico, pero muy sutil. Que no se te mezcla con el perfume. Para nada. Después... Bueno. Acá están los restos de las uñitas costizas que les mostraba recién, los packs. Acá están las gris, las verdes y gris. Quedaron dos solitas, en tamaño mínimo. Prácticamente para dedos de criatura. Y acá quedaron los restos de las negras. El único que quedó fue este pack. Más uñas costizas. En este caso... La verdad que no sé qué marca es. Esta será en French, en blanca ahí. Es como un dorado... Un cobre. Un color cobre. No me lo preguntan. ¿Empiezo hace millones, millones de años? No, pero... Tranquilamente un año que las tengo, así. Después, bueno... Pestañitas costizas. Estas creo que me salen perfect. De las Demi. Demi Wispies creo que se llaman. Excelente. Eran actos de silas. Muy, 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 muy buenas. No tenía que lidiar con... Ah, la capón. No tenía que lidiar con el pegamento. Estaba... Estaba buenísimo. Después tiro a la basura estos... Esto es de otra cosa. Estos estirar para uñas que son malísimos. Así como los pompos se despegan. Son horribles, horribles, horribles. Creo que los compré en todo modo. Malísimos, malísimos, malísimos. Después... Terminé. Terminé, no. Los tiro a la basura donde no les encuentro una utilidad. No me sirven. Estos esténciles para uñas, para decoración, para nail art. ¿Nail art? No sé qué me pasa. Para nail art. Estaba buena la idea del esténcil para decorarte, si no tenés buena mano, pero... No servía. No me servía. Así como me los pegaba, se despegaban. No te permitía bien hacer una decoración. No. No. No, nunca va así. Por lo menos esa marca no. Después, terminé. Esto es un envase de unas esponjitas de látex para maquillaje. Maquillaje y para uñas también. Se puede utilizar para decoración de uñas. De la marca... De la marca... Basic Care. Que la venden Pharmacity. Vienen... No sé si dicen la cantidad que vienen. ¿Qué pasa, Capone? Pésima pálida. Pésima pálida. Pésima pálida. Así que... Era lo más incómodo para ponérmelo. Lo voy a comprar más que nada por el... En esa época tenía flequillo por el flequillo, pero no funcionó. Después... Pintura artística para el rostro. Súper vencida. Muy mala pigmentación. Pésima pigmentación. No. Súper, súper, súper aceitosa. La pierna no la terminaba de asimilar nunca. No. Este es un color verde fluo. Malísimo. Terminé este... Shock Nutritivo Capilar de la marca Galápagos. Era... Forma de aplicación. Era con el cabello... Bueno, seco. Seco. Secarlo con una toalla en realidad. Aplicarlo. Y no se enjuagaba. Te lo aplicabas... En resumen. Te lo aplicabas después de lavarte la cabeza. Y no te lo enjuagabas. Que es este rubor con brocha incorporada. No sé la marca. Chicas, está... Chicas y chicos. O hay chicos también que me miran. Está todo borroneado. Venció en 2013. Y es una pésima idea. Esto, para querer ponerte rubor, es bronzer más que un rubor. No medís. Es imposible medir la cantidad con estos. Con esos... Ese tipo de envases. Esto es sticker de uña. No, no me funciona. No sé. Calculo que soy yo que no lo sabe usar. Intenté usarlo muchas veces. Así como me las colocaba en la uña, se despegaban. Al toque, enseguida. O sea, lo más top coat o lo que sea que me pusieran encima, se despegaban. Marca. Nail Accessory. 3D Nail. Quizás sea yo. Posiblemente. Me está aplastando para poner. Seguramente sea yo. La que no lo sabe usar. Otros stickers de uña. Que los tiros ya me aburrieron en realidad. Y porque ya en un pegamento no funciona muy bien. Ya está muy viejo. Tiene un par de años. Después. No. Papelito. De Amodil. Este sexteto. Veo. Ya les digo. Porque no son todos labiales. Trae un corrector. El de que está aquí arriba. Un maquillaje cremoso. Un labial pernado. Un labial cremoso por debajo. Un brillo labial. Y un rubor en crema. Está prácticamente nuevo. Nunca le di la utilidad que había que darle. Todo prácticamente lo usé para los labios. O para contornear el labio. No. No. No me gusta la idea. Y es bastante mala calidad. El brillo es horrible. El labial es horrible. No. No me gusta. Después. Esto es un asco. Un asco. Un asco. Es otro maquillaje artístico. En crema. Está todo sucio. Este era en color naranja. No voy a mostrárselo en detalle. Porque realmente está todo sucio. Es un asco. Después. Una sombra de la marca Zuru. Zuru. Conté. La número 114. Sombra duo perlada. Viene así en este formato. Es súper vieja. Súper. Ustedes no se hacen una idea. Una idea de los años que tiene esto. En naranja y amarillo. Perlado. Demasiado. Brilloso. Lo usé bastante. Está bastante hundidito. Pero. Está recontravencido a la basura. Este. No es un tinte. Es como una. Coloración. Es como un plumón. O un pincel. Para darle un poquito de color. A algunos mechones del cabello. Este. Es estilo. Máscara de pestañas. Ahora. A los líos que se acabó. No se sumó la gata. Shin Shin. Voy a tirar la bolsa. O si no. No se los puedo mostrar bien. Viene estilo. Máscara. Es de color fucsia. Y es malísimo. Lo compré. En todo moda. De la marca. No se. Fanny. Fanny Jaber. Era meterte esto en la cabeza. Y que te quede el mechón ese de usar. Tieso. Como si tuviera puesto. No se. Plasticola. Era un asco. Lo usé una vez. Y nunca. Shin Shin. Estaba llorando. Más stickers que tiró a la basura. Me resultaron malíceos. Más stickers. Acá me quedaron. Algunos stickers. A tigraditos. Por ahí sueltos. Pero ya están muy viejos. Y no. El pegamento no pega muy bien. Entonces se los tiró. Estos me resultaron buenos. También los había comprado en todo modo. Después. Bueno. Otra. Cajita de sticker. Otro. Blister de sticker. A la basura. Después. A la basura. Este bálsamo. De la marca Mies. Que tan famosa está ahora. Nunca lo pude usar. Este es el Hello. Hello. No sé cuánto. Está borromeado. De la marca Mies. Yo sé. Prácticamente cuando empecé con el canal. Hice un pedido a Mies. Voy a ver si encuentro el link. Está en el canal del video. Búsquenlo. Yo igualmente lo voy a buscar. Y se los voy a poner en la caja de información. Para que lo vean. Y entre las cosas que pedí. Pedí este bálsamo. Que nunca me gustó. Es el Diego del que lo abrí. Y se tiene un olor a frutas impresionante. Pero tuve un gusto amargo. Siempre. 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 Y una de consistencia. Ahora está muy feo. Pero nunca fue muy linda la consistencia. Y nunca lo usé por eso. Me daba lástima tirarlo. Pero dije. Esto es imposible de usar. En realidad. Nunca lo pude usar. Porque era ponerte en el agua. Y sentir un gusto amargo. Asqueroso. 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 Ahora escuché muy buenos reviews. De los nuevos. De los bálsamos. Que están vendiendo ahora. Mies. Seguramente hayan perfeccionado un poco la fórmula. Esa particularmente era un asco. Después. A la basura una maquinita. Después. Más cosas. A la basura. Esta muestrita de sedal. Crecimiento saludable. Es una crema para peinar. Que no la llevé a usar. Y no la voy a usar. Porque me la. Me la habían regalado. Hacía mucho tiempo. Y como no figura el vencimiento. En ningún lado. No voy a correr el riesgo. De que me produzca una reacción alérgica. Así que ni siquiera lo abro. La basura. Después. De la marca Natura. De todo día. A la basura. Esta muestrita del desodorante hidratante corporal. De frutas rojas. Me encantó. Muy, muy, muy bueno. El aroma. Si me distraigo. Porque está el perro dando vuelta. No solo el aroma. Sino la textura que tenía. Lechosa, liviana. Pero no. Cero aceite. Cero aceite. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Después a la basura. Este. Trío de sombras. Miren lo que quedó. De la marca Rimmel. Está el perro linchando las pelotas. Para que le abra la puerta. Se me cayó una vez. Se me cayó dos veces. Y le queda bastante. A margen de lo que está suelto. Queda bastante. Pero eso es un asco. Esto me da mucho asco. Yo no lo puedo usar. Era un trío de un tono marrón. Un tono cobre. Y un tono blanco con un touch de dorado. Todo. Así como muy shimmer. A la basura. Basta. Esa máscara de. Creo que era de Maybelline. Ya se le borró todo. Si llegan a reconocer cuál es. Buenísimo. Yo la verdad no sé qué decirle. Está recontraseca. Me encantaba el gupillón. El pincelito. Me encantaba. Me dejaba agarrar a las pestañas. Y estaba vencidísima. Esta. Máscara de pestañas. La compré en Mar del Plata. Hace como dos, tres años atrás. Y uno va acumulando cosas. Porque les da lástima tirarlas. Pero ya no da para nada. Ya no la usaba más. Porque ya. Era viejita. Después. Más sticker. Más sticker de uñas. Ahí está el perro mojado. Estos son los stickers. Van a las uñas postizas de L'Oreal. Que les decía. Que son así como de silicona. Son doble faz. Muy, muy buenos. Me gusta. Pero. El tamaño de las uñas. Es un problema. Son demasiado chiquitas. Sticker para uñas también. Para decoración. Más sticker para decoración de uñas. No sé qué hacer con un remedio. Las uñas verdes y grises. Súper chiquitas. Son la basura. No las puedo usar. Y. No más. Acá terminamos. Había bastante. Es así como más de. Cosméticos. Este producto sacado. Estuvo más inclinado al tema de los cosméticos. Y al nail art. Que a otra cosa. Espero que les haya gustado. Espero que se haya visto bien el video. Cualquier cosita. Me dejan en los comentarios. O en mis redes sociales. Todos los links. Toda la información. Se las voy a dejar acá. En la cajita de información. Y. Un beso gigante. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego. Entonces, si conseguimos llevar problemas. emia. TeThat. Te white. Y. Y. Y.